No ¿Ya estás grabando? Preparate, actúa Sí o puedes Cortala, cortala Hola Molly, por Dios, estamos filmando ¿Y saco los anteojos? Acción No me pagan Bueno, pará, listos Ya, boludo Hay que venir ahí Entonces vos filmas acá O sea, si me ve la cabeza ¿Por qué no me filmas acá? ¿Entendés? Bueno, pues listo Es para comenzar Empezar ¿Cómo alejo? Ya está totalmente al jadón Bueno, dale, ta Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Qué hacen? Voy a dar un poco más de pacha Porque siempre aparezco con esto, entonces no Bueno, dale Esta es mi campera Que no me merece tener Ay, mirá, mirá Ay, mirá ¿Vamos para acá? ¿Te lastima no fue a tener un perro? No, no puede Participemos Bueno Toma uno Ah, siempre quise decir eso ¿Qué? No digas No digas ¿Ah? Es la misma que tengo yo ¿La cámara? Sí Tienes que decirle a la gente Está grabando Bueno, pará Listo, está grabando Ok ¿Tú qué? ¿Con lo que? Buenas gente ¿Cómo andan? ¿Qué hacen? Yo soy Bueno, así Estamos peleadas las perras Ollis Ollis Alberto Ah, un solo hermano de Nano Bueno Linda tu hermano No, mentira Mentira Dale ¿Está grabando? Ya Grabando Ok Eu Esto no está andando, eh ¿Qué pasa? Te duele Te reveló Te reveló Te tengo Te reveló Te reveló Ay, Dios Bueno, dale Ay, Dios Pero, la puta Delito Bueno, no, veas Ok, tal ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer de recuperación de estas cosas? El tratamiento de cuerpo Sí, yo le Ella tiene que venir a esta voz De esta cinta ¿Está andando? ¿Está andando? ¿Está andando? Atomáticos Estamos plateando Que me pare Ahhhh Ahhhh Ohhhh Ohhhh Jajaja Ohhhh Ohhhh ¿Por qué me dice? ¿Se puede? ¿Se puede guardar моментa? Ahhhhh 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 Ahora es algo Ajajá Ahah Ahahah Ahahah Pero va a salir, eh El cuadro Pare Dale, dale boluda Preparada, lista, ya Te rebeles Te rebeles con ellos Para, dale, va, va Para esto me tengo que reír todo lo que me tengo que reír Ya no tengo más ganas de reír Adrien Adrien Que encuentran las capturas Me has visto la diferencia de altura Te rebeles No pasa que te dios Y la veo a esta atrás Una pavada Deja de mirar eso de mi celular ¿Cómo me dices? Cortala la nariz Cortala Me daba más por los mojadores Te mato Te rebeles Por cada vez que me sientes te voy a decir ¿Qué eres mi amiga? Yo te sos mi nariz ¿Qué estoy haciendo mío? ¿Por qué no se ríen? Mi pelo tiene que estar un desayuno No me voy a pelear 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 ¿Qué es mi madre? No me voy a pelear No me voy a pelear Igual, tipo, si se ríen, no se nota porque... No se nota porque estamos mirando para abajo. Claro. Digo, tratar de manosear es el ojo. No, 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 no. Oye, ¿qué me apoya el brazo? Nadie. Yo sí. No, no te muestra. Es jugadora de rugby. Fútbol. También. Rugby, fútbol, bolito y tal, ¿no? Así como quiero que sacan, ¿eh? Bueno, dale. ¿Cómo lo harías? Boja, dale, sí, boja. Dale, dale, dale. Sí, hay una estúpida. Sí. Qué rebelión. Mi suelo. Te va a rebelar con tal, ¿no? Vale, dale, va, va. Pero, ¿qué? ¿Qué hizo? Tienes que tirar el brazo. ¿Ya está grabando? ¿Está bien? Y te va, bueno, prende tu celular. Dame eso. No. Yo todavía me agarra. Yo todavía me agarra. Sí. Yo todavía me agarra.